Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. Bendiga en esta hora que nos ven y nos oyen a través de la señal del Tabernáculo de Venecer reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Les invito a ustedes a que lean con nosotros en el Salmo 141. Salmo 141. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Jehová, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Serán derribados en lugares peñascosos sus jueces, y oirán mis palabras que son suaves. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido, y de los armadijos de los que obran iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros, y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirnos en esta hora, juntos, en no importa el lugar en el mundo, y que estén viendo y escuchando este mensaje, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza, sea con ellos, Señor. Y que juntos podamos participar de la alabanza para crear el ambiente espiritual para tu palabra que ha de ser traída en esta hora. Señor, sana a todo cuerpo enfermo, liberta a toda alma oprimida. Señor, suple a los que en esta hora tienen necesidad, Señor. Tu nombre sea glorificado. Paseate en medio de los corazones de tu pueblo, que en esta hora van a alabar y glorificar tu nombre. Sé con nosotros, sé con mis hermanos en la música, con mis hermanos en los equipos, y con cada uno de nosotros, que tu espíritu sea el que guíe todas las cosas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. ¿Qué privilegio es servirle al Señor? Cuando el Señor nos concede, aunque sea una cosa pequeña, hacer para Él, hagámosla de corazón, con amor y con visión. Y allí tendremos los resultados. En la viña del Señor. Que este himno sea un himno para usted, aunque sea una cosa pequeña, hágala con amor para el Señor. Cantémoslo juntos, para los que tienen himnarios, en la página 38. Todos para la gloria del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo quiero cada día, yo quiero cada día trabajar, y esclavos del pecado, y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, el que quiera trabajar, hallará también lugar, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Señor, hay lugar para ti, para servirle al Señor, pero hazlo con corazón íntegro, con corazón sincero y lleno de amor. Él guiará tus pasos. Es la hora de la palabra. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Le damos gracias una vez más al Señor, por estar detrás de estas cámaras, para llevarle la palabra santa y puga del Señor. Le damos gracias una vez más, porque hemos amanecido con vida, ¿verdad? Y es una misericordia nueva para nosotros, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Y el solo hecho de haber amanecido con vida es su misericordia, porque muchos, quizás hoy, no vieron la luz del sol, pasaron de otro lado, quizás con Cristo o sin Cristo, pero pasaron de otro lado, pero usted y yo, tenemos la oportunidad hoy de hablar del Señor, de llevarle su palabra, de ser perdonados, de ser perdonados, de que el Señor perdone nuestros errores y nuestras faltas, porque somos, ¿verdad?, humanos y erramos. Pero recuerde que ahí está un sacrificio perfecto que abogó por su pecado, abogó por el mío, y podemos, entonces, descansar en ese sacrificio perfecto que Él hizo por nuestros pecados. Y recuérdese que lo que dice la palabra, el que es nacido de Dios no peca. Pero hay una parte en la palabra también que dice, el que dice que no peca, hace Dios un mentigoso, pero ¿cuál es el que no peca? Es la simiente de Dios. Porque eso ya que cuando usted ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, ya usted es una persona nacida de nuevo, usted no peca, porque usted no maquina el pecado, no lo planifica, entonces usted sí come terrores, pero ahí está la sangre abogando por usted y por mí, para que entonces esa sangre perfecta, que un día Él derramó en la Cruz de Carvario, abogó por usted y por mí, entonces ya el Señor no lo mira a usted, sino Él mira a la sangre que lo limpia de todo pecado, porque eso es que nosotros debemos, verdad, de arrepentirnos, bautizarnos, como dice la Biblia, en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Entonces, esas son las reglas del Señor. Y el diablo cuando viene a usted a acusarlo, pues, Él queda afuera porque el Señor Jesús derramó su sangre para limpiarlo a usted de todo pecado. Eso no nos permite, entonces, nosotros tomar ese texto o esa escritura para tener un libertinaje o para pecar voluntariamente o para hacer lo que nosotros queramos, no. El Espíritu Santo lo lleva a usted, entonces, alrededor del mal, cuando usted es nacido de nuevo, usted es redarruido del pecado o del mal que usted comete, enseguida usted viene y enmienda eso y se pone con el Señor, verdad, y hablando de sus requisitos. Bueno, yo creo que es buena hora, verdad, para que nosotros veamos en esta hora tan inminente que estamos viviendo. Ya hemos leído la escritura, verdad, como nosotros vemos y con nuestros propios ojos, las noticias, todos los acontecimientos mundiales nos indican que estamos en la última hora de esta tierra cuando todo se terminará, todo se acabará y cuando esa hora llegue, pues el mundo no ha visto a un Dios airado, hasta ahora ha visto un Dios lleno de misericordia, de bondad, dándole oportunidad a usted, amigo, que me escucha a través de esta cámara para entonces que nosotros arreglemos nuestras vidas con Dios, para que llenemos los requisitos que le exigen las escrituras, para que nosotros no pasemos entonces por esa gran cosa terrible que viene sobre la tierra, que es la gran tribulación. Entonces, hoy todavía tenemos esa oportunidad de buscar de Dios, de que nos perdones, de que nosotros hagamos lo que Él dice por la escritura, para que entonces nosotros no suframos lo que va a sufrir el mundo incrédulo, lo que va a sufrir el mundo en esta terrible situación en que estamos. Ya usted sabe que todos los gobiernos están en emergencia y ellos no saben qué hacer, porque la hora en que estamos viviendo, pues el Señor aquí en el libro del Apocalipsis, pues nos lo dice, la hora en que estamos viviendo, la escritura nos lo dice. Bueno, vamos a comenzar leyendo el libro de José en el capítulo 1 y versos 9, y también lo vamos a leer en el libro del Apocalipsis, pero vamos a comenzar con el libro de José, el capítulo 1, versos 9, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Podemos también entonces leer el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, verso 7, Apocalipsis 21, 7, dice así, El que vencerá heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios bendiga hasta aquí su palabra, y vamos a tener un momento de oración para que el Señor abra la palabra, la abra en su corazón y en el mío, para que podamos entender lo que nos quiere decir en esta hora tan inminente en que estamos viviendo. Oremos, Padre, gracias, te damos por esta hora, Señor, cuando podemos llevar tu palabra a estas personas que nos están oyendo, hermanos, amigos, detrás de estar en esta red, Señor, te rogamos que seas tú, Señor, hablando la palabra, seas tú abriéndola en los corazones de los que están oyendo, Señor, y que ellos vean en realidad la hora tan peligrosa en que estamos viviendo cuando tu palabra nos ha advertido que vendrían tantas cosas malas y espíritus, Señor, tratando de engañar a tus escogidos, pero, Señor, cuando tenemos la revelación que tú has dado a través, Señor, de estos profetas y las escrituras que tú dijiste, Señor, que tú nos guiarías a toda verdad cuando viniera el Espíritu de verdad, nos guiaría a toda verdad, Señor, y que nos haría saber las cosas por venir. Y tu escritura nos habla de las cosas terribles que vienen, Señor, es una hora tan peligrosa en la que estamos viviendo que tu palabra dice que en el tiempo de la tarde, cuando no salía ni de noche ni de día, tu, Señor, nos enviaría luz para que nosotros camináramos en esa luz. Gracias te damos. Ahora, abre tu palabra, Señor, y que nuestros labios hablen lo que tú quieres que hablemos, tu palabra revelada para esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, el título del mensaje, ¿verdad?, es Poseyendo las cosas y la batalla, oposición, posesión y batalla. Acabamos de leer que cuando el Señor le dijo a José, ¿verdad?, solamente te mando a que te esfuerces y seas valiente. Hay un esfuerzo, entonces, que tenemos que tener para que obtengamos las promesas del Señor, para que obtengamos esas riquezas que el Señor nos ha dado a través de la Escritura, porque sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo para obtener esas promesas. Y la batalla no es fácil, mi hermano y mi hermana y amigo. La batalla no es con muñequitos, es con demonios, que tratan de destruirlo a usted, porque no pueden destruir el Espíritu Santo que está en usted, pero él trata de destruir el vaso que el Señor usa para, entonces, llevar la palabra a aquellos que la necesitan, para llevar aquella palabra que lo puede libertar del pecado, de la inquietud, de los dogmas, de las organizaciones, de tantas cosas que hay hoy en este mundo que verdaderamente quieren sustituir la palabra de Dios. Quiero decirle que la palabra de Dios no tiene sustituto, ni dogmas, ni creencias falsas, ni título de doctorado, ni teología, ni psicología, no. La palabra de Dios es sencilla, tómala, tómela tal cual y como está. Y hemos comprobado por las Escrituras que no se necesita ser un estudioso para conocer al Señor Jesucristo, porque nosotros vemos que el apóstol Pablo, pues, él desechó todo lo que había aprendido de los hombres, y no estamos diciendo aprendido de cualquier libro, de la Biblia. Él dijo, lo que he aprendido lo tengo por basura o estiércol. ¿Qué fue lo que aprendió? Él leyó las Escrituras, le enseñaban las Escrituras, pero se la enseñaban a su manera, se la enseñaban a la condición en que a ellos les convenía, ¿verdad?, enseñar las Escrituras, más no con la pureza que ella tiene desde que el Señor la inspiró a través de sus profetas y de esos hombres que leyeron la palabra. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? ¿Verdad? Él le dice a José, solamente te esfuerzo, solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso quiere decir, es ponerse alerta, estar resuelto a cualquier cosa que Dios te pueda mandar. Porque dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es, usted puede leer, ese tiene un paralelismo con Efesios 6.10. Bueno, entonces, este Señor le dice a este hombre, ya yo te he dado la tierra que tienes que poseer, pero tú tienes que pelearla, tú tienes que buscar vencer todo lo que está allí, yo te la he dado. Y si el Señor se la dio, pues entonces lo que tenía que era tomar su espada y meterse con esos hombres y agarrar todo lo que Dios le dio. Entonces, no sería correcto, ¿verdad? Que Dios le diga todo gratituamente, Él les dio la tierra, ellos tenían que limpiar la casa, es suya, pero Él no se la va a meter por la fuerza. Usted mismo tiene que tomar la tierra, Él se la ha dado, es suya. Ahora, levántese, poseala, es su decisión. Entonces, es como verdad, como meter, yo meter al Señor, dice, bueno, yo te voy a dar todo esto y entra que solamente con puro caminar, pues, y poner los pies en ese lugar, ya eso es tuyo. No, Él tenía que sacar su espada y pelear contra todos esos ejércitos que eran mucho mayor en número que ellos, pero como ahí estaba, ¿verdad?, la palabra de Dios, infalible, entonces esa palabra tenía que cumplirse, y yo te la he dado, pero tienes que entrar a pelear, tienes que ganártela con tu esfuerzo, tienes que ganártela. Entonces, pero eso depende de usted, usted tiene que hacer algo también. Él dice, el que venciere heredará todas las cosas, o sea, los que vencieren, ustedes tienen el poder para hacerlo, pero tienen que estar dispuestos a entregarlo. Ella se ha preparado, entonces, es buena esa palabra, ¿verdad?, que Dios te dé ese poder para conquistar, porque el conquistador fue Él, pero si tú tienes al conquistador por dentro, pues, el que va a conquistar es Él en ti. Entonces, usted lo que tiene que tener es esa disposición de entrar a poseer todas aquellas cosas, todas aquellas promesas que Dios tiene para usted y para mí. ¿Para quién son las promesas? No son para los ángeles, son para aquellos que creen, para aquellos que son capaces de tomar la palabra de Dios y obedecerla, porque eso es lo que tipificaba cuando José sacaba la espada, ¿verdad?, y peleaba con aquello y lo destruía. La palabra destruye todo enemigo que venga en contra de usted, porque eso es lo que tipificaba esas palabras, esas espadas literales. Esas espadas que ellos sacaban, eso tipifica hoy la palabra de Dios, que es el arma poderosa que Dios nos ha dado para, entonces, destruir todo aquello que va a impedir que usted venga verdaderamente a conquistar lo que Dios le ha dado. Entonces, hay, ¿verdad?, un ejemplo aquí de lo que estamos hablando. Entonces, Él dice, Dios no podría empujarnos a través de un pequeño tubo y sacarnos del otro lado y luego decir, bienaventurado el que venciere. Ustedes no tuvieron nada que vencer, Él simplemente los empujaría por allí, ¿verdad?, pero ustedes tienen que tomar decisiones por sí mismos y yo tengo que tomar decisiones por mí mismo y al hacer eso mostramos nuestra fe y respeto hacia Dios. Porque, ¿verdad?, el ejemplo que Él da es que, bueno, yo te voy a poner acá y tú vas a tener que ir por ese tubo a cierto esfuerzo para ir a otro lado, pero si Él te empuja y tú sabes que es lo que tú y yo vencimos, nada. Pero cuando Él te coloca en un sitio, dices, bueno, ahí tiene, ahí tiene la tierra. Entonces, ve, písenla y al pisarla, pues, eso es posesión, eso es conquista. Entonces, ustedes van y no solamente pisa, sino que sacan la espada, la palabra de Dios y vencen todo obstáculo, porque nosotros vivimos por fe, más no por vista. Entonces, Pablo lo dijo, ¿verdad? Entonces, usted tiene que hacerlo, usted tiene que pelear por cada pulgada de terreno que usted obtenga. Cada hombre aquí, que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, sabe que uno ha tenido que pelear por cada pulgada de terreno. Tuvo que obrar con Satanás como se debe. Porque esto no es un día de campo, esto es el campo de batalla. Nunca venimos aquí a comer galletitas y demás. Estamos en una batalla. Y usted sabe como cristiano, usted sabe que es así. Porque tenemos una ley en esta carne que nos quisiera llevar a hacer todo lo que ella quiere. ¿Verdad? Pero también hay otra ley que el Señor nos dio a nosotros para que sujetemos los miembros de este cuerpo, para que no destruyan el alma, porque ahí están dos naturalezas. Y esa naturaleza que vino por Adán y Eva, adámica, esa es una naturaleza mala, porque vino por el sexo. Pero la otra naturaleza es santa, pura. Y es la que Pablo dijo, gracias, doy a Dios por Jesucristo, porque me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora ya Pablo está entrando, está hablando con un hombre que experimentó la verdad que era aquella ley que lo quería llevar a hacer lo que él no quería. Y él creía que lo que en su tiempo él había estudiado era lo más grande que existía en el mundo y él era fariseo de fariseo y conocía el judaísmo también. Y todo el que no creía como él, pues era un hereje y merecía la muerte. Pero él después estaba tan equivocado que después él se burló de la muerte cuando recibió por revelación lo que Dios le dijo que dijera y que viviera y que enseñara a aquella iglesia de Éfesos a vivir como verdaderos cristianos y no como hipócritos. Ahora, usted entiende que lo que estamos hablando Dios está tratando o sea, Dios nos está diciendo aquí que tenemos que vencer todo aquello que sea contrario a la palabra de Dios y eso es anticristo. Y usted sabe muy bien cómo están ¿verdad? Hoy tanta creencia falsa que tienen una apariencia de verdad tienen una apariencia ¿verdad? de que es bueno y que es santo lo que se está enseñando pero recuerde Satán no es ningún tonto ni ningún ¿verdad? o no es un hombre para que trate de engañar a usted con esa cosita usted sabe que Satán toma el 99 toma más verdad que mentira para poderlo engañar a usted entonces tenemos que tomar esa palabra ¿verdad? que nosotros tenemos que es la que nos da vida porque la Biblia dice que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces usted y yo tenemos que examinarnos y no dejarnos llevar por estos sentidos por los sentimientos para actuar en contra de cualquier cosa porque tenemos que tomar es la palabra de Dios porque la palabra de Dios no se puede mezclar no puede juntarse con sus sentimientos ni con mis sentimientos ni con su sentido ni con mis sentimientos porque mis pensamientos no son tus pensamientos ¿verdad? entonces nosotros tenemos que ver que nuestro caminar tiene que estar respaldado por la palabra de Dios que es la que el arma que Él nos ha dado para poder subsistir en este mundo lleno de maldad y de incredulidad por eso aquí en Apocalipsis 21.7 dice el que venciera heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo recuerda que aquí cuando estamos hablando de vencer estamos hablando de algo tremendo estamos hablando de cualquier cosita estamos hablando son de leyes que están en este cuerpo que tratan de llevarlo a usted ¿verdad? a la decadencia espiritual si usted no vela y ora porque el Señor lo dijo velad y orad para que no entréis en tentación ¿dónde está la tentación de nosotros? eso es a cada paso que usted puede ver en cualquier parte hay tentación en su casa en el trabajo en la iglesia en todas partes de Abol trata de tentarla a usted para que usted caiga pero si nosotros hacemos lo que la Biblia dice no caemos en tentación porque es una palabra de Dios que es viva y vivificada en usted cuando usted y yo la cumplimos esa palabra es eterna y esa palabra no puede quedar en tierra y esa palabra hace aquello para cual Dios le envía ¿cómo le envía? cuando usted hace eso entonces usted está protegido por la palabra usted tiene una fortificación espiritual para que el diablo no lo toque entonces el que tiene que hacerlo y usted tiene tenemos que pelear mi hermano por cada pulgar de terreno que usted obtenga tiene que pelear eso y entonces ¿cuál es su enemigo más grande? ¿cuál es el enemigo mío más grande? si él venció y él conquistó la muerte allá en el Calvario ahí Satán le dejó ¿verdad? ese aguijón al Señor y él quedó sin aguijón entonces ¿qué hace una abeja sin aguijón? pues ella no pica y lo que hace ¡uh! hace pura bulla pero tenemos un enemigo que está en usted y en mí que son esos cinco sentidos esos cinco sentidos quieren sustituir la palabra de Dios con sus razonamientos con que yo tengo razón usted y yo no tenemos razón la razón la tiene la palabra de Dios la palabra de Dios es la que nos dice porque eso es que no podemos confundir nuestro sentido con la palabra de Dios y dejarnos llevar por nuestro sentimiento para cometer un error para cometer algo que usted no puede confundir no puede mezclar la palabra de Dios con su sentido porque nosotros tenemos que tener una renovación de nuestros de nuestro entendimiento para que nosotros podamos experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces ahí es cuando el Señor viene y te dice este es mi hijo amado en el cual me complazco en moral porque se complace en moral porque ya usted ha tenido una renovación verdad de ese entendimiento que usted tenía o usted está mirando en las promesas allá adelante que Dios tiene para usted y para mí y esas promesas están allí vigentes mi hermano y mi hermana pero cuando el pueblo de Dios verdad está desunido como lo está hoy ¿por qué está desunido? por tantas creencias manufacturadas del hombre porque si el hombre no hubiera o mejor dicho ese espíritu del anticristo no hubiera venido y hubiera verdad contradecido o contradicho la palabra de Dios para inventar dogmas y creencias falsas porque como le digo el Satán no es ningún bobo él aplica más verdad que mentira para poder engañar porque si no usted no fuera engañado él le aplica la misma Biblia para engañarlo pero cuando usted tiene un puntico o el diablo le hace como un puntico suyo a esa palabra pura y santa que no puede mezclarse con nada allí es donde está la trampa de Satanás entonces ¿qué le dice mi hermano y mi hermano si usted te bautiza si usted cree lo que la Biblia dice entonces usted es salvo usted va a la iglesia diez mal le da la mano le da la mano al pastor le hace bien a cualquiera que le haga mal eso no es es la vida de Dios viviendo en usted porque el diablo es tan astuto que es lo que hace eso él acomoda la cosa bien acomodadita y le pinta floquecitas y todo y le dice si usted es cristiana si usted es una mujer le dice mi hermana ¿cuál es lo malo que usted tiene que no se puede poner pantalones porque yo conozco una iglesia le dice el diablo yo conozco otra iglesia donde Dios se mueve y las mujeres usan pantalones se pintan el pelo y se pintan la boca y andan como un payaso y entonces ahí está Dios también pues ahí está la buena mentira de Satanás ¿verdad? entonces usted va y es engañada por su sentido o porque alguien le explique y entonces esa explicación la lleva a usted a quebrantar la palabra de Dios y a convertirla en una incrédula entonces la palabra de Dios es una sola la palabra de Dios no se puede mezclar entonces cuando usted toma esas actitudes de creer lo que alguien le dice o distorsionar la palabra de Dios para que usted crea que usted va al cielo así como está viviendo quiero decirle que Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre y la mujer sembrare eso también se hará entonces nosotros estamos enfrente de una palabra santa y pura que nos está dando y nos está diciendo que usted para poseer lo que Dios le ha dado tiene que pelear tiene que batallar tiene que luchar en contra de usted mismo en contra de su mismo sentido para poder conquistar lo que Dios conquistó a través de su carne quien fue su carne el señor Jesús ahora nosotros tenemos una promesa para hoy y el dijo las obras que yo hago vosotros también las haréis ahora como el hizo las obras de Dios él dijo yo no hablo de mí mismo sino que yo veo a ser del Padre eso hago entonces que fue lo que le mostraba el Padre y él lo hacía él llenaba los requisitos él llenó los requisitos para que él dijera verdad para que él dijera este es mi hijo amado en el cual me complazco en morar él se complacía en morar en él porque él obedecía y hacía lo que él le decía que hiciera porque eso es que usted ve que hay pasajes en la escritura extraños verdad por ejemplo aquel del aquel del pozo Betceda que él había muchos enfermos y él se dirigió a uno solo ¿por qué? porque el Padre le mostró que era uno solo a ese era el que iba a sanar esa él estaba en obediencia y usted puede poner cualquier argumento y su mente puede trabajar y decir ¿pero por qué Dios si es malo no sanó a los demás? él dice que no le da razón de sus cuentas a nadie entonces él hace su voluntad entonces cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios y llenamos los requisitos entonces nosotros sabemos ¿verdad? que usted está haciendo la voluntad del Señor entonces el creyente hoy aún cuando es heredeo de todas las cosas heredeo de toda bendición espiritual de toda bendición física de toda bendición prometida en la Biblia con todo tiene que pelear por cada pulgada de terreno para obtenerla esta es la manera como Dios lo ha prefijado siempre ha sido así usted tiene que luchar para poseer lo que usted sabe que es suyo usted tiene que luchar para poseerlo esto es todo lo que tenemos que hacer ahora ¿verdad? luchar para poseer todas las cosas todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado tenemos que pelearla entonces ¿cómo las vamos a obtener? no vaya a creer que es fácil porque cuando usted obtiene la palabra de Dios la palabra de Dios tiene un enemigo que se llama diablo y cuando usted va a tomar una bendición de esa promesa que están allí para usted usted tiene que pelear esa bendición y esa promesa porque el diablo no se va a quedar quieto ¿de verdad que sí? usted tiene que creer lo que Dios dice suyo ¿y qué Dios dice suyo? bueno que si usted toma la palabra de Dios tal cual y como está y usted la cree Dios respalda su palabra para ponerla por obra y él honra a los que le honran pero está el otro tercio que le va a impedir que usted tome esa bendición para que usted entonces sea un hombre y una mujer crédulo a la palabra entonces ¿cómo tengo yo esa o sea ¿cómo gano yo esa pelea mi hermano? bueno la Biblia dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios ¿verdad? para que entonces podamos resistir en el día malo entonces quiere decir que cuando usted está enfermo Dios guarde usted tiene una enfermedad incurable vamos a decirlo usted tiene una promesa para esa enfermedad que usted tiene y esa promesa y esa promesa Dios la tiene allí para usted entonces el diablo se la va a pelear ¿sabe? él le dice a través de la ciencia tú te vas a morir en tres meses pero la palabra de Dios te dice yo soy Jehová tu sanador entonces usted va a la ciencia médica y la ciencia médica pues él tiene un stock él tiene dónde llega hasta dónde el estudio hasta dónde llega la ciencia médica te dice a ti bueno que tú estás desahuciado y que tú te vas a morir en tres meses pero entonces ahí es donde está la pelea ahí es donde está la batalla mi hermano y mi hermana y amigos que usted tiene que ganar porque entonces la palabra de Dios le dice a usted por su llaga tú fuiste curado yo hice un trabajo allá en la cruz del calvario y era un sacrificio perfecto para que tú fueras sano para que tú fueras salvo entonces estamos hablando de algo físico ¿verdad? entonces usted o toma la palabra que le da la ciencia o toma la palabra que Dios ha dicho ahí está la batalla en su mente peleando el médico te dice que vas a morir Dios te dice que él te sanó entonces esa es la tremenda pelea que tenemos hoy usted y yo ahora vamos ahora con el alma estamos hablando de una bendición física que Dios nos dio aquí para que nosotros la tomemos y vivamos por ella y le está hablando aquí por la gracia del Señor un hombre que le dio algo en el corazón terrible y el diablo me decía te vas a morir pero la palabra me decía que le dio a mi sanador me dice yo tomé su palabra y él me sanó el corazón porque me llevan dos infartos para llegarme de una vez ¿verdad? para irme para el otro lado pero cuando usted cree la palabra de Dios mi hermano Dios lo honra ahora vamos al alma el alma es otra bendición que Dios nos dio para salvarnos ese sacrificio no solamente ¿verdad? podía usted sanarlo de su cuerpo de su parte física de cualquier enfermedad pero también él el alma él dijo ¿verdad? que todo el que cree en él será salvo entonces ¿qué es lo que tiene que hacer usted? no que yo no yo no puedo ser salvo porque yo he cometido muchos pecados entonces usted está allí diciendo que la sangre que él derramó allá en la cruz de Calvario fue inútil no tiene ningún valor cuando tiene todo el valor del mundo porque usted puede tener vida eterna cuando usted acepta ese sacrificio para perdonar sus muchos pecados y los míos también entonces ahí es donde el diablo ¿verdad? te empieza a trabajar en la mente y te dice tú no puedes salvarte porque tú eres esto tú eres aquello tú hiciste esto hiciste tantas cosas malas en la vida que tú vas derecho para el infierno pero cuando usted se para y pelea esa buena batalla para tomar la palabra de Dios para su vida usted entonces conquistará porque él conquistó esa parte también ¿verdad? él conquistó la muerte él conquistó el Hades él conquistó la tumba conquistó el infierno entonces él tiene las llaves de la tumba del infierno y de la muerte entonces tanto como él tiene las llaves de eso entonces depende de usted y de mí el tomar la decisión de ir para el infierno o de ir a tener vida eterna porque el Señor lo dice por eso el Señor nos dio libre albedrío para que usted y yo tomáramos una decisión pero que fácil es tomar el camino ¿verdad? que nos lleva al infierno y que difícil es tomar el camino que nos lleva al cielo porque hay una batalla que usted tiene que ganar que yo tengo que ganar y esa batalla la gana es con el Señor Jesucristo porque fue el que conquistó todo eso entonces cuando usted tiene el conquistador por dentro usted también entonces conquista la promesa que es suya la promesa que Dios le dio a usted para que usted viviera feliz para que usted viviera contento para que usted viviera contenta para que usted esté en su hogar feliz con su familia pero el diablo le va a pelear esa cuestión que Dios le dio para que usted viviera tranquilo pero si alguna vez y si usted alcanza la promesa de él no te va a ser muy farsa y poseerla te aseguro eso tú vas a tener que quitársela a Satanás porque eso es lo que hace Satanás quitarle la bendición a los hijos de Dios para entonces él echase a reír y a burlarse suyo no se la deje quitar el Señor nos dio las armas para que nosotros nos mantuviéramos alerta y nos mantuviéramos pendiente de todo paso que dé el enemigo velar y orar para que no entres en tentación lo dijo él pero que quiere que queremos obtener el cielo obtener las promesas sin luchar sin pelear sin batallar sin conquistar sin hacer un esfuerzo por llegar a esa tierra que Dios nos ha dado ahora el pueblo de Dios por la mayor parte ha estado a la defensiva contra los ataques enemigos el apóstol Pablo en Efesios 6 nos instruye a que nos dictamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo entonces eso lo hemos hecho hasta donde nos ha sido posible pero ahora la hora está sobre nosotros cuando debemos proceder para reclamar nuestras promesas y tomarlas entonces vamos a hablarle ahora a las madres un poquito que dice la Biblia que ellas no parerán para maldición entonces quiere decir que todos los hijos que usted tiene es para bendición porque si no es para maldición es para bendición si no es para maldición es para bendición mi hermana entonces que tiene usted para conquitar eso que es lo que tiene que hacer usted como madre para reclamarle y quitarle eso a Satanás de las manos pues tome la promesa de Dios Señor tú dijiste que yo no pariría para maldición pero mi hijo está en droga que está robando que está en la cárcel que está aquello eso no tiene nada que ver tome la promesa y él verá que usted al usted creer la promesa que él le dio él por su palabra se vio obligado a honrarlo a usted porque la Biblia dice yo honro a los que me honran entonces si usted toma su palabra ahora recuerde que todo el mundo no va a creer la Biblia porque eso a Dios le gusta cuando una persona le cree su palabra a él le gusta que usted le crea porque la mayoría de la gente no le cree a Dios pero si a usted le dan un cheque usted va corriendo al banco con aquella fe que se le van a cambiar usted ni siquiera pregunta si hay plata en el banco ni nada usted ven y mete ese cheque ahí y usted le dan la plata ahora como es que nosotros vamos a creer en un papel que tenemos confianza y fe que nos va a cambiar el banco y no tenemos confianza en las promesas de Dios y se lo digo por testimonio yo tengo cinco hijas y todas han llegado al Señor porque él me las me dijo que me las iba a dar y yo pues sencillamente creí lo que él me dijo y empecé a orar y a orar y a buscar al Señor y yo tú me diste Señor tú has prometido y tú no fallas ahí están las muchachas todas pero gracias al Señor por eso aunque usted tome la palabra de Dios cuando Dios le promete algo a usted y a mí él se lo va a dar él dice espera en él y él hará y él te dará las peticiones en tu corazón pero cuánto tiempo va a esperar ahí es donde nosotros fracasamos muchas veces queremos ser muy rápidos queremos ser ya que eso suceda ya no espera en él y él hará ahí tú vas a aprender muchas cosas porque tú vas a aprender y yo vamos a aprender a tener paciencia con Dios para obtener la promesa cuando llegue el momento que él lo decida entonces qué tenemos que hacer esperar en él para que él entonces nos dé la bendición que nos tiene entonces usted tiene que reclamar esas promesas y tomarla no solamente reclamarla sino esta es mía Señor yo la tomo para mí tú me la has dado Pablo dijo entonces él dice el tomar del yermo o sea la espada del espíritu que es la palabra de Dios ese es el arma que usted y yo tenemos que tomar la palabra de Dios decirla con nuestros labios decirse la satanás en la cara para que se aparte porque él no puede con eso él no puede con la palabra esa es el arma poderosa que Dios nos ha dado para conquistar a toda promesa que Dios nos ha dado porque el diablo va a tratar de quitarse pero cuando usted toma esa espada del espíritu usted entra con esa espada y el diablo no puede hacer nada porque está neutralizado porque esa es la espada que Dios le ha dado a usted para defenderse esa es la palabra de Dios entonces Pablo dijo y tomar o sea apropiarse por la fe en la palabra el yermo de salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios ahora recuerden todas las fuerzas del reino oscuro de satanás serán tornadas contra ustedes mientras empiecen a crecer en el señor y ustedes deben de ser soldados no solamente reclutas principiantes ustedes ahora son soldados veteranos y han sido estrenados para pelear para ganar la pelea y satanás vendrá entre ustedes y causará que disputen el uno con el otro aquí está y satanás vendrá entre ustedes llamados como cristianos y causará que disputen el uno con el otro si él puede rechácenlo inmediatamente ustedes son hermanos y ese es el enemigo y nosotros estamos aquí para sostener un estandarte en este tiempo de la luz del atardecer que dijo el señor ahora eso es lo que quiere satan verdad que si que usted habla en contra de su hermano que yo hable en contra de mi hermano para que haya una división para que haya malicia entre usted entre ustedes mismos y entonces él al dividir el pueblo de Dios él va ganando terreno va ganando conquista pero usted sabe mi hermano y mi hermano que el señor dice soportando los unos a los otros quiere decir que si el señor dice soportando los soportándonos los unos a los otros quiere decir puede haber algo que a usted no le guste que su hermano como habla como mira o como esto como aquello pero la vida dice soportenlo son su hermano pero nosotros queremos es juzgar y chismear y hablar en contra del hermano y no soportarlo no el señor soportó muchas cosas estando con los discípulos si usted busca la escritura usted ve que el señor soportó muchas cosas de su discípulo él los amaba entonces verdad pero después que usted llega a ser un cristiano entonces usted está fortificado por la palabra y por cualquier promesa en la palabra realmente no sabía que verdad que estaba allí eso pero lo estoy diciendo y cuando uno llega a ser un cristiano uno es puesto detrás de la palabra de Dios y ahora ahí está la fortaleza de uno la seguridad cada promesa allí es de uno lo único que uno tiene que hacer es alargar la mano y cogerla y avanzar con ella como sabe usted que va a funcionar yo no sé como va a funcionar explíquemelo yo no sé como lo único que sé es que Dios le dio a sus hijos el mejor plan de ataque que ellos pudieran tener y lo mejor con que atacar porque él conoce como el enemigo obra él conoce el enemigo que él tiene y por eso él le dio esa arma poderosa a usted para que usted lo venciera si hubiera habido una arma más poderosa que su palabra él la hubiera dado pero él sabe que la palabra de él es más poderosa que cualquier arma entonces ¿qué va a hacer usted que voy a hacer yo a mi amigo o mi hermana sino tomar la palabra de Dios que está ahí escrita para usted y para mí eso no es tan para aquellos incrédulos como hablamos aquí en Apocalipsis 21 7 sino es para aquellos crédulos que creen la palabra de Dios y son capaces de tomarla y conquistar el terreno que el enemigo tiene que le toca y le corresponde a usted si usted es una madre como dijimos usted es cristiano usted no va a parir para la maldición pues el diablo quítele eso al diablo quítele a sus hijos no importa donde estén él tiene que soltarlo porque Dios ha prometido que si usted lleva en los requisitos que él exige en la escritura para que usted conquiste pues usted va a ser conquistadora o conquistador porque usted Dios le dio esa promesa y usted está llenando los requisitos de Dios recuerde toda promesa de Dios es condicional él tiene sus condiciones para bendecirlo a usted y las condiciones de Dios son eternas y son buenas porque él no le exige nada que usted no puede hacer él exige a usted lo que él hizo estando en un cuerpo como este él conquistó todo y esa conquista le pertenece a usted porque él está en usted y él conquistó entonces ahora él está conquistando a través de usted el terreno que el diablo le quiere quitar entonces ¿qué es la palabra de Dios? la palabra de Dios es Dios mismo así que Dios le dio a sí mismo al creyente es Dios mismo él le dio a sí mismo al creyente por medio del cual atacar al enemigo en otras palabras él es el padre y si la palabra es Dios entonces la palabra es nuestro padre nosotros somos nacidos por la palabra él está parado en la vanguardia por sus hijos él dijo ustedes son como la niña de mis ojos y usted sabe que eso es muy delicado la niña de los ojos ¿verdad que sí? entonces él dijo ustedes son como la niña de mis ojos ahora Dios cela a sus hijos ¿de qué lo cela? de que no vayan por otro camino sino que él el que ha implantado el que él ha verdaderamente puesto para que usted y yo caminemos ¿verdad? en esa palabra eterna que Dios nos ha dado gracias a Dios le damos ¿verdad? por sus promesas por lo que él ha dicho por lo que él ha prometido para usted y para mí entonces mi hermano y mi amigo tome la palabra de Dios no tome un don más no tome un concepto de lo que el hombre le ha dicho para conquistar al enemigo no ya Dios le dio a usted ¿verdad? la conquista cuando usted toma la palabra de Dios ahora la gran victoria que deberíamos tener ha sido retenida por el enemigo Dios déjame sacar la espada deja que brille y que marche adelante deja que mi voluntad quede atrás y que tu palabra de esa manera vaya adelante como una espada aguda de dos filos abriendo el camino abriendo paso para conquistar todo aquello que me pertenece mis hijos señor mi bendición señor mi sanidad señor mi perdón señor todo aquello que me pertenece tú me lo darás ahora usted y yo tenemos que tomar esa decisión tenemos que poseer por eso se llama hemos titulado posesión y batalla poseer la tierra que Dios nos ha dado a través de una lucha un esfuerzo una pelea que usted y yo tenemos que ejecutar entonces la la lo avanzado de la gente y como están listos para tomar la espada y salir al frente de la batalla y decir yo te reto satanás ya tú no puedes hacer que yo no crea porque usted tiene la verdad mi hermano usted conoce las escrituras y usted sabe que si usted ha llenado los requisitos usted es una mujer y un hombre que está entonces listos para obtener aquellas promesas que Dios les ha dado recuerda hay una promesa que Dios le tiene a usted para vida eterna y es el optimo del Espíritu Santo no se deje engañar por Satán no hay sustituto mi hermano y mi hermano para esa promesa no es un brinquito no es una sensación no habla es hablar en lengua no es interpretar en lengua no es profetizar no es predicar es la vida de Cristo en usted eso es insustituible porque es Dios mismo en usted ejecutando su palabra a través de el que él dijo las obras que yo hago vosotros también las haréis porque él lo ha prometido él lo dijo a su discípulo yo me voy pero yo no los voy a dejar huérfanos usted sabe que el padre es el que deja huérfanos a los hijos ¿verdad? yo no los voy a dejar huérfanos sino que vendré otra vez y mandaré otro consalador para usted con ustedes hasta el fin del tiempo yo creo mi hermano y mi hermana que estamos ¿verdad? en esa conquista ahora estamos en lo que Dios nos ha dado para que usted y yo vivamos una vida de paz una vida de tranquilidad solamente con tomar su palabra y tomar la espada del espíritu y ejecutar lo que Dios nos ha dado y retar a Satanás con eso usted lo puede retar claro porque la palabra de Dios es el arma que usted tiene más poderosa que a él el arma que él tiene es tratar de entrar a su sentido y mezclar la palabra de Dios con su sentimiento pues no lo haga tome la palabra de Dios tal cual y como está porque ella no se puede mezclar con su sentido con su sentimiento ni con los míos ella es pura ella es santa ella no puede mezclarse con nada ahora él va a echar a todos afuera y decir vayan y tómenla él dijo os he dado palestina pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada del camino eso es correcto y cada vez que Dios hace una promesa usted tendrá que pelear por cada pulgada del camino solo tome la espada del espíritu y la palabra y corte apartando a todo demonio e incredulidad lejos de usted suelte los cables que lo tienen atacado en el muelle y eche su red para pescar eso es lo que usted tiene que tener y yo también no temer a las circunstancias ni las adversidades porque la arma que nosotros tenemos es para conquistar todas esas cosas que van a venir tratando de que usted y yo no hagamos lo que el señor quiere que hagamos los requisitos llenarlo para poder conquistar todo lo que el enemigo vaya a venir entonces vayamos en el poder de su resurrección vayamos en el nombre de Jesucristo con una bandera en alto y con fe en su palabra para manejar la espada de Dios de dos filos con el escudo y toda la armadura de Dios para encontrarnos con el enemigo porque se está poniendo más fuerte y más poderoso cada día cuando el enemigo venga como río el Espíritu de Dios levanta una bandera contra él entonces estamos buscando por más fuerza una fuerza de racto para hacernos frente a una fuerza peor que ractará a la iglesia y se la llevará a la gloria para siempre entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué es la estandarte que va a levantar contra el diablo? el Espíritu Santo él no va a poder con eso ni podrá ni nunca ha podido con eso porque ese el arma que Dios le ha dado a usted y es la promesa para conquistar toda cosa yo creo mi hermano y mi amigo que usted y yo vea debemos tomar esta palabra de Dios tal como está escrita no estamos hablando de ningún dogma de ninguna organización ni ninguna cosa parecida estamos hablando de algo puro que Dios dejó para que usted y yo conquistáramos que es la palabra de Dios tal cual y como está escrita él la dejó como un arma poderosa para conquistar todo lo que se atraviesa en el camino él le dijo a José ¿verdad? a José le dijo te mando que te esfuerces y seas muy valiente porque lo que te espera son hombres igual a ti con espadas igual a las tuyas pero yo te he dicho a ti que conquistes y tú vas a conquistar y él lo logró él llegó al final donde verdaderamente repartió su tierra entonces a los hijos de Israel para que ellos tuvieran salieran de aquella de aquella esclavitud yo creo que hemos llegado mi hermano y mi hermana al final de este mensaje y yo quiero que usted se prepare allí en donde está y si usted tiene una enfermedad incurable o lo que sea Dios en esta hora si usted es capaz de creerle él lo sana si usted tiene en su alma está agobiada por el pecado Dios lo puede libertar en esta hora oremos tome a Dios en su palabra y él hará que su palabra cumpla lo que le ha dicho cuando usted le cree padre gracias te damos por esta tu palabra que ha salido señor a aquellos corazones que se abren para señor ejecutar lo que tú has querido señor en esta hora yo te ruego que si hay personas aquí oyendo señor detrás de estas camas de esta red señor tu palabra y ellos tienen su alma agobiada por el pecado señor yo te pido que tengas misericordia de ellos y que ellos puedan conquistar ese diablo a través de la fe que tienen en ti y tú puedas libertarlos señor de sus corazones donde están allí agobiados están pensativos están pensando señor que haré con esta cosa que me molesta pero tú tienes señor ese poder de quitarle señor todas esas cosas cuando ellos te creen y si hay alguna persona enferma señor yo te ruego que también uses lo mismo en sus corazones y ellos entiendan que ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del calvario también fue para sanar sus cuerpos físicos yo te pido esto en el nombre de jesucristo y que ellos te crean señor que ellos puedan creer y que puedan haber sus testimonios señor porque no podemos predicar tu palabra sin poder y ese poder de este espíritu santo que está saliendo en esta hora por a través de tu palabra señor para libertar aquellos que tienen sus almas agobiadas y para sanar aquellos que tienen el cuerpo enfermo en el nombre de jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias señor amén gracias señor dios me los bendiga dios me los guarde y tomen su palabra para conquistar esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con dios sentado en lugares celestiales con cristo por la revelación de dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga